Hay todos los amigos que están ahí en casita disfrutando el show de Angel Bello. ¿Saben qué? La sorpresa que teníamos, pues ya la tenemos acá. Para no ser desesperados a todos ustedes, vamos a recibirlo como él se merece, al señor Juan Martín. Gracias por estar aquí. Gracias por recibirnos y darme la oportunidad. Desde Sinaloa. Así es, hasta aquí está Los Ángeles. Qué bueno. ¿Todo en asiento? Gracias, igualmente. Un beso y ahorita buenas noches. Buenas noches al público. Vienes desde Sinaloa. Así es, un gusto de tenerlo por acá. Cuéntenos que... Bueno, mira, gracias. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad nuevamente invitada. Y bueno, venimos exactamente desde Pelégar, Sinaloa. Nacimos por allá. Queridos en el cuadro de cuarto y promocionamos mi primer piso profesionalmente hablando. Ya que por ahí hicimos uno anteriormente. Ahí te voy, pero nos gustó y seguimos ya en esto. ¿Qué le parece estar en un nuevo show? Oye, ya conocí. Muy conocido, por cierto, porque ya me habían platicado de ti y ya me habían invitado también. Así es que, gracias. No me canso de las gracias que te matizamos y espero que no se te fueron a visitarnos. No, no. No, no. No, no. Trae nuevo material. Pero cuénteme un poquito, antes de hacer el disco que usted tiene en este momento, sabemos que usted, Juan Martín, así ya otra opción. Así es. Un saludo a todos mis amigos traileros. 15 años en los traileros, así es que un saludo muy efectuoso de mi parte. Y a toda la gente que esté viendo ahorita en esta madrugada, el nombre del canal. Alguna por allí me ha dejado. Alguna que vaya a estar hoy, que alguna que vaya a salir conocido. No, ya. Un saludo como quiera. Con mucho respeto, Juan. Por su vez estar casada. El disco nace cuando usted anda, doctor. Mira, el disco nace hace un año aproximadamente. Se termina de hacer este año, por decirlo así. El año hoy en curso. Estamos, ahora sí que recién se empacladito, el disco está calentito. Trabajamos. Porque fue un año. Un año en lucha. Ahora sí que en arreglarlo, en prepararnos más. Y es lo que me está haciendo hoy en día. O déjeme ver el disco por allí para chequearlo. Para aquí a ver si tú eres por ahí de los fabricantes. Es originalito y costo bastante. Y la canción que anda promoviendo. Mira, la canción que se están promoviendo se llama Nomás dando vueltas. Que por cierto, DJ, si me lo permites, traemos video. Venimos estrenando video para todo el público aquí de Canal 62. Traemos video. Así es que se llama Nomás dando vueltas. Ya están disponibles diferentes páginas por ahí. Pero creo que si nos da la tutorial para que la gente lo vea. Hable un poquito más del video. Mira, el video fue filmado en tierras sinaloenses. Escenario natural de 100%. Fue filmado a mi gusto. Quise que fuese algo diferente. Y creo que va a ser diferente el día que lo van a notar. ¿Por qué la diferencia entre ese video y otros videos? Bueno, ¿por qué? Porque traje que fuese lo más real posible. Ahí no hay nada ficticio. Ni yo, porque yo soy el pobre manejando. Sale un trailer, por cierto. Está filmando un trailer y sale filmándose arriba del trailer. El camarógrafo iba arriba del trailer. El tractor camión del 18 Moreno con loco. Así es que desde ahí ya somos diferentes. Desde ahí vas a ver que es diferente. Cuando usted me habla de que es completamente diferente. Hay algo que, cuando estábamos con corros comerciales. Usted me platicó que eso fue de un gente real. Así es. Sí, gente que tú diviste. Quiero que esté en mi video porque es gente que me gusta. Del pueblo. Es gente del pueblo. Es gente de ahí del pueblo. La Cruz de Lota se llama. La Cruz de Lota, Sinaloa. Planas, caballos, hacienda, iglesia, plazuela. Muy bonito ser el video. Se lo recomiendo para darle. Y te digo, el día que lo vea, creo que va a dar la razón. De que es algo diferente y se ve muy real. Quería comentar que quería felicitarte por este talento. Gracias. Felicidades por este nuevo video. Este video y también el CD. Y pues desea un de lo mejor y que puedas regresar. Bueno, pues si me invitan volveré con gusto, ¿no? Gracias. Hay muchísima gente que se ha de preguntar, por ejemplo, ¿cómo Juan Martín anda el corazoncito? Si lo hagan herido. Yo creo que las chicas ahí, que van a estar ahí viéndote, yo creo que quieren saber. Claro que sí. Mira, soy casado. Soy casado. Tengo familia. Pero yo admiro mucho a la mujer. A todas las mujeres en sí, la admiro mucho. Para mí, la mujer es el más importante sobre mi vida. Nada de desamores. Nada de por allí. No, no hasta ahorita. No hasta ahorita. Ya pasaron. Ya pasaron. Sí. Síguese en la profesión del cambio apoyado. Mira, ahorita tomamos un tiempo. Nos bajamos un tiempo. Espero que no haya necesidad de regresar a manejar. Pero si hay que hacerlo, regreso a manejar. No hay ningún problema. Gracias a los que tengo mi licencia. Aquí puedo hacerlo. Porque tengo los, soy ciudadano de las dos partes. Entonces puedo hacerlo lo que quieras. No hay ningún problema. Y gracias a Dios siempre he trabajado. Así es que no, no me espantaría. Se regresaría. Sé que te andas promoviendo por todos los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido por ejemplo lo más duro de ti donde has llegado a presentar? Mira, hablamos de promoción. Ha sido por ejemplo en Norte de California, que es un poco difícil. Allá por la Bahía es un poco difícil. Que no es tanto el género que pega la banda. Pero lo tengo un poquito más, más suave en la aceptación. Pero gracias a los que nos hemos ido bien aceptando y les doy la gracia a la verdad al público. Bueno, muchas gracias. Sabemos que también vas a estar muy pronto en el paso de esas. Mira, vamos de gira profesional. Seguimos. Vamos rumbo a Texas de gira profesional. Seguimos también. Queremos hacer Nevada. Nos falta mucho trabajo. Vamos empezando. Bueno, vamos empezando y la verdad que nos falta mucho trabajo todavía. Pero vamos a Texas, vamos a Bogada. Ya hicimos Arizona. Venimos de Sonora, Sinaloa. Así es que nos falta todavía. Ok. ¿Dónde se va a parar allí la Texas? ¿Van a hacer un disco? ¿Van a hacer otro disco nuevo? Seguimos. Vamos empezando con este. Llega el título de los 100 años prestados. Así es el título del disco. Es el título de una canción. Pero seguimos. Seguimos la gira promocional. Vale, hoy segundo. Con años acabados. O van a seguir con los años prestados. Mira, si Dios me presta más años de vida. Seguimos haciendo más discos. Por favor, Dios. Bueno, Juan Martín. No se vean porque vamos a regresar. Con otro más. De Mero, Mero México.